¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué transadraquefins? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Espero que se la estén pasando, que se la estén pachangueando muy, muy bien. ¿Y por qué no? Vamos a probar algo diferente. Vamos a probar bebidas de otro país. Iba caminando por un centro comercial, por una tienda muy conocida, no la quiero decir, ni mucho menos, porque no me va a pagar ni todavía ni me pagan. Entonces, mientras vamos a probar estos refrescos que son de origen japonés, este día compré tres bebidas. Tres bebidas, una que es de blueberry o mora azul, una que es de piña y la otra que es de sandía. Y pues bien, esta copa nos va a ayudar para poder probar estos tres refrescos de origen japonés, los cuales nunca los he probado. Es la primera vez que los voy a probar. No sé cuál va a ser mi reacción, no sé si sepan tan ricos, si sepan feo, no lo sé totalmente. Pero, la ventaja es que, bueno, he visto algunos videos y los vi y dije, bueno, también yo tengo que hacer el mío, ¿no? Obviamente. Y, pues bien, me di a la tarea de poder conseguir estos refrescos que los conseguí, como les comenté, en una tienda departamental. Y, pues bueno, dije, vamos a probarlo. Les menciono el costo de cada uno. Costó $45 pesos por cada uno. Entonces, imagínense, ustedes parían $45 pesos que estamos hablando de $2.5 dólares por una bebida de estas, por un refresco. Y ahorita los metí al congelador también un ratito para ver qué tan bueno sabe frío. La verdad, nunca, nunca, nunca de los nunca los he probado. Y, bueno, me di a la tarea de conseguirlos. No pude comprar todos, me hubiese gustado probar todos. Pero, sí prometo hacer otro video con los otros tres diferentes sabores que hay. Hay más sabores, pero, pues bueno, sí están un poco alterados de precio. Les comento, cada uno vale $2.50 centavos. Entonces, pues sí está medio difícil poder comprar todos. Les, vamos a seguir procediendo. Vamos a destapar este, este refresco. Vamos a, primero, destapar el de sandía. Tiene un haber fácil, muy rápido de quitar. Pum. Leí que, ah, acá está. Se le tiene que quitar esta, esto de aquí. Esto se lo tiene que separar. Ahí está. Se lo separa. Pum. Aquí tiene como una especie de canica. Esto lo sé por los tutoriales que he visto. Tiene una especie de canica. Entonces, se introduce esto por aquí así. Y se le mete un poco de presión. ¡Aaah! No puedo. A ver, vamos a intentarlo aquí así. A ver, vamos a intentarlo. Haciéndole toda la presión. Ahí está. Si hay que presionarlo bastante fuerte. Huele, huele, rico huele a, como a entrefresa. Pero yo sé que es andría. ¿Escucharon cómo estalló? Aquí está, aquí pueden ver ustedes la canica. La cual hace que no pase tanto gas. A la hora de servir. Esto también me parecía que venían en algunas bebidas alcohólicas. Ya no he visto algunas. A mí me gustaba cuando volvíamos a las fiestas con los tíos. Después de que se acababan esta botella, quebrarlas y quedarme con las canicas. Y pues bueno, vamos a proceder a probar esto. ¿A qué sabe? Su aroma es muy rico. No me parece que haya refresco mexicano de sandía. Pero si hay jugo. No, no sé cómo decirlo. Si hay como un tipo té. Que es de sandía. Pero realmente no sé si se compara el sabor. Vamos a proceder a probarlo. Si está como saladón. Pues si es sandía de sal. Pero. Sabe como a. El refresco a mellar mexicano. Un poco así el sabor. Al de fresa kiwi. Así le da un poco el sabor. La textura. Pues el color más o menos se le va parecido. Que parece champú. Un champán. Entonces hay que meterle la misma presión. Ahí está. Se explota bastante masivo. Pero si hay que meter. Presión a la hora de. De introducir. Este objeto. Vamos a proceder a probar el de mora azul. Tampoco lo has probado. Creo que refresco mexicano de mora azul. No hay. Bueno yo no he probado alguno de mora azul. Vamos a ver. A que sabe. Vaya que si tiene el gasesito eh. Vamos a probar este de mora azul. Saludcita. Saludrink. Como yo siempre digo. Cuando ya se las sábanas. Ya no es chair. Sino saludrink. No le tomo el sabor. Si sabe como a chicle. Pero no está tan intenso. El sabor está medio suavezón. Está suavecito. Está rico. Degustable. Está excelentemente bien. Y bueno. Por último. Vamos a probar. El de piña. Ahí está. Chequen. La presión. No se me despega de la mano. Si hay que meter bastante presión eh. Para poder. Meter la caniquita. Ahí donde va. En su lugar. Y escuchen nada más. Que tal. Se escucha nada más. Esto de estar ahí. Sirviendo. Que rico. Escucharon las burbujitas. Y frío. Sabe. No lo he probado el tiempo. La primera vez que pruebo todo esto. Pero. Pues bueno. Yo dije. Bueno. Hay que probarlo. Hay que probar cosas nuevas. Pero van a decir. Oye. Oye. Ya. Que dinos. A que sabe ese. Refresco de piña. Directamente de Japón. Este refresco japonés. Dinos a que sabe. Se compara al refresco de piña. Que todo el mundo conocemos. Aquí en México. No se. No se. No se compara. Si sabe. No sabe. Explícanos. Que onda. Que está pasando ahí. Que onda con estos sabores. Nada más nos deleitas. Que se nos haga. Agua a la boca. Pero en realidad. Pues no. 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 Que está pasando ahí. Bueno. Vamos a proceder a probarlo. Refresco de piña. 200 mililitros. Ahí vamos a probarlo. Sabe como a té. No está tan gasificado. Que luego. Como los refrescos mexicanos. Que luego. Le das el sorbo. Y empieza a burbujer toda la boca. Y a brincar. Por todos lados. Esas burbujas. No. Esto está. Agradable. Si tienen. Un ligero sabor. Pero. Tampoco están tan gasificados. No. No le quita el desprecio. De los refrescos mexicanos. Pero. Sabe rico. Sabe. Sabe muy muy rico. Los metí. De hecho. Al congelador. Para que estuvieran más fríos. Y si. Vale la pena. Meterlos al congelador. Pero bueno. La pregunta que me acabo de hacer. Bueno. Y si no me lo termino. Esta cosa le queda como tapa. No. No le queda como tapa. Realmente. Te lo tienes que acabar. En un 2x3. Porque si no. No tiene tapa. Esa es la única desventaja. Que le veo a este refresco. Que bueno. No tiene tapa. Pero. Son buenos. Son 200 mililitros. Casi a lo equivalente. De un frutzi. De un pau pau. Que aquí como mexicanos. Pues sabemos. Que son esas bebidas. Que hasta se las pusimos. A las llantas. Para que. A las llantas de las bicis. Para que se escucharan. Como toda una moto. Y escucharan. Run, 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 run. Y pues bueno. No. 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 No tiene tapa. Esta cosa. Me hubiese gustado. Que tuviera tapa. Pero no la hay. No la tiene. Me gustó este. Bueno. Me gustaron los tres. Me gustaron los tres. Me gustaron los tres. Les voy a dejar en las descripciones. La marca de estas. Gaseosas japonesas. Si ustedes no las han probado. Están. Están muy muy deliciosas. Están muy ricas. Y la verdad. Pues me encantaron a mí. Me fascinaron. De verdad. Me fascinaron. Y pues bueno. Es hora de culminar este video. El tiempo se nos va. El tiempo se nos agotó. Se nos fue más rápido que flash. Pero pues bueno. Así es esto. Entonces. Si te gustó el video. No olvides suscribirte. Picarle a la campanita. De notificaciones. Para que te avise. Yotube. Para que diga. Ah. Yotube. Draquito Lux. Acaba de subir un video nuevo. Entonces. Ya te las sábanas. Suscríbete. Y. Dale. A la campanita. Para que te notifique. Va que va. Nos estamos viendo. Bye. Creo que si lo quieren. Mantener cerrado. Hay que vaciar hasta. Que la canica se vaya hasta abajo. Si escurre un poco. Pero ya no tanto. Lo acabo de descubrir. Ya estaba a punto de editar este video. Pero bueno. Ya lo descubrí como.